Subrayo la inadmisibilidad de la aplicación de sanciones extraterritorialmente e insto al gobierno de Estados Unidos a terminar la emergencia nacional relativa a Venezuela, reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano, revisar y levantar las sanciones secundarias a terceros, abstenerse de imponer sanciones para el diésel. Bien, insto a todos los interlocutores, estados, organizaciones, países, sociedad civil, sector privado a evitar coerción, amenazas de palabra o por escrito o cualquier otro acto que pudiera llevar a su recumplimiento y a interpretar todas las limitaciones de la manera más estrecha posible en el lapso que transcurra antes de que se levanten las sanciones unilaterales, teniendo en debida cuenta la guía de orientación publicada en diciembre del 2020. Exhorto a los estados a revisar y levantar las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, estado de derecho, ley de derechos humanos y de refugiados para garantizar que los funcionarios del gobierno puedan representar al estado en base al principio de igualdad soberana, que tengan acceso a la justicia y otros derechos fundamentales. Insto a los gobiernos del Reino Unido, Portugal y Estados Unidos y los bancos corresponsales a descongelar los activos del Banco Central de Venezuela para compra de medicinas, vacunas, alimentos, equipo médico de otro tipo, repuesto y otros bienes esenciales para garantizar la satisfacción de las necesidades humanitarias del pueblo venezolano y restablecer los servicios públicos en colaboración y a través de mecanismos mutuamente acordados con el PNUD y otras agencias de la ONU. Reconozco el efecto devastador de las sanciones unilaterales sobre los derechos humanos, especialmente a la alimentación, salud, vida, educación y desarrollo.